20 minutos mil suscriptores what the fuck is happening no me podria acompañar no esta lejos esta cerca 1 2 4 5 5 5 5 Hola amigos, ¿qué tal? Hola, no sé si recuerdan, bueno claro, muchos de ustedes vieron el video, vieron los videos donde fui a Michoacán y anduve en la travesía esa para encontrar a Fox Spanish y demás. Y en el camino y en todo el trayecto en el que iba pasando tenía, bueno había más o menos ahí gente que me preguntaba que si donde era. No sé, yo supongo la verdad que era por la vestimenta, que ahora traía la mochila, que traía, no sé, la chamarra, a lo mejor no estaba adaptado al clima de ahí. O sea, las cosas eran diferentes, entonces el trato de la gente hacia mí yo lo sentía diferente, las miradas por la calle obviamente no me reconocían en un pueblo tan pequeño. El trato era diferente, entonces pensé, me ocurrió una idea en base a eso, de probar cuál sería la diferencia, cuál sería la diferencia en el trato de las personas a un extranjero. Entonces, en este video amigos voy a mostrarles, voy a mostrar, vamos a ver si hay alguna diferencia en el trato de las personas, vamos a ver si hay algún tipo de preferitismo en el trato de las personas hacia una extranjera. Parle vous fans, a lo mejor más como una italiana porque yo sé que ustedes van a decir, ay pero es que no parece italianisch, no parece europeo gauevo, yo quiero parecer mexicano. Bueno, entonces vamos a intentarlo, a ver si las cosas se tornan diferentes, espero les guste este video, así que vamos a darle, vamos a darle. Hola, buenas tardes, es que estoy buscando a la universidad, ¿sabe dónde está? ¿La universidad? Sí. ¿O vienes en carro? Vengo caminando, sí. ¿Camión? Sí, sí, en camión. Ahí puedes tomarlo, que sea a la 10 de fe. No está, no está, me dijeron que no estaba tan lejos, ¿se puede caminar para dónde está? No, aquí está lejocito. ¿En serio? Es que pasa que, es que pasa que hace como hace dos días de hecho me asaltaron en un camión y me da miedo, siento que aquí asaltan. Ah, pues si te quieres ir entonces vete derecho por aquí, vete derecho por aquí, vete derecho, ahí va a ser esto. No, no. No, no te vas a arrosarle. ¿No me podría acompañar? No, no, no. No, no, no. Pero está lejos, está cerca. Está lejos. Ok. Hola, estoy buscando la universidad, ¿sabes dónde está? Sí, la universidad, podrían acompañarme porque hace como tres días me asaltaron por entonces, no sé si podrían acompañarme, ¿sabes agarrar camión? Sí, pero el asalto fue en un camión, pueden acompañarme, está muy retirado, puedo caminar y ustedes me dejan calles atrás, disculpe, ¿sabes dónde está la universidad? Sí, te tienes que ir por aquí derecha, nos toparon el Boulevard Rosales y aquí a la derecha. Es porque hace como unos días me asaltaron cuando estaba por aquí, entonces la verdad no me gustaría caminar por allá solo, ni por allá, y fue en la bus, en un camión. ¿En el día? Sí, en el día. Porque ahorita no hay problema porque estamos muy vigilados, todos nos salen los ratas en el día. ¿En serio? No, sí, no te preocupes. ¿Los ratas? ¿Has hablado de dinero? Sí, eso es lo que roban pues. ¿Dinero y teléfono? Dame, dame teléfono y dinero. Sí, sí, no, pues en el día es muy raro que anden ahí. ¿No tendrá dinero para el camión? No, me traigo. ¿Ratas? ¿Dinero o teléfono? Me dijeron. Ah, sí, ya sé. Si necesitan hasta lo mejor, cabrones. Hey, excuse me. Hey, hello. Eh, disculpa, estoy buscando el parque Madero, me dijeron. Es porque, ah, me dijeron que estaba cerca, pero no tanto y es más atrás del parque Madero. ¿Ya? Derecho es por aquí y vamos por aquí. Ok, sí. ¿Podrían acompañarme? Pues vamos por allí. ¿En serio? Sí. Ah, me asaltaron ahorita hace como... Ay, me asaltaron como hace tres horas y me quitaron mi dinero. ¿No tendrían dinero también por el camión? No, pero no sé. ¿En serio? Sí, pero ¿me pueden acompañar solo al parque Madero? Al parque Madero, en tu otro lado. ¿En serio? En tu otro lado. ¿En serio? El parque Madero está jaime a la calle y sale a tu derecha. Ah, ok. Así que, yo tengo que ir a ahí. Sí, tengo que ir hacia allá. Sí. Ok, gracias. Eh, perdóname. Hola. ¿Estoy buscando el parque Madero? ¿Sí? ¿Sabes dónde está? ¿Pero primero necesito ir a la universidad? ¿Por qué me asaltaron hace dos horas? ¿Puedo ir caminando o está muy lejos? ¿Está lejos? ¿Dónde tomo el camión? ¿Aquí? Bueno, pasa que me asaltaron hace tres horas y quiero ver si me pueden prestar dinero para un camión, siete pesos. ¿Ustedes tenían siete pesos? ¿Cuánto? ¿Siete pesos para el camión? ¿Esto es lo que cuesta el camión? ¿Sí? ¿Siete pesos? Sí. Ok, eh, eh, well, so I have to go there, right? Ya bien. Buenas tardes. ¡Vamos a ver! Quiero que quites tu horrenda, coqueta, mentirosa y traicionera cara de mi vista. ¡Sí, sí, señor! ¡Uno! ¡Abre la puerta siempre! ¡Dós! 3 Feliz navidad Inmundo animal Y feliz año nuevo Hola que tal amigos como están Espero les haya gustado mucho este video Que la verdad que fue algo muy diferente El hacer todo esto Muchas gracias por todo La verdad que pues estoy emocionado Si por lo de los suscriptores La verdad que ha crecido bastante el canal Hace dos semanas tenía 100 suscriptores amigos Y ahorita pues ha estado creciendo bastante el canal Ah pero bueno Va bien, va bien, va bien 10, 15, 20 minutos Mis suscriptores Realmente no me No me he emocionado tanto Y no sé Todo está bien, todo está tranquilo Bueno ahora quisiera Quisiera mandar algunos saludos Ahí ahorita en la parte donde puse los balazos Ahí salieron algunos saludos Salieron algunos saludos La verdad que bueno Algunos fueron saludos Algunos fueron comentarios y demás La verdad que son muchos En muchas partes me estaban poniendo saludos Y saludos acá Y saludos allá Entonces Este Me parece difícil agarrar los saludos De cada uno de los videos No me los están poniendo Entonces vamos a hacer algo Vamos a hacer una cosa Voy a mandar los saludos Pero en la parte de aquí abajo Voy a poner un comentario Y ahí sobre ese comentario Por favor me ponen Ey saludos Ey saludos Y ahí me la voy a llevar No prometo la verdad Dar saludos a todos Voy a tratar de agarrarlos Pues ahí Tampoco estoy diciendo que vienen muchos saludos por video Bueno Pero A los que se puedan Los voy a tratar de De poner allí Para yo tener un Más ordenado Pues porque Tengo saludos de videos De los de Hot Spanish Y del otro De los otros videos que he hecho Y pues ahí están Ahorita quiero mandarles saludos A cuatro personas Que son A Daniel Muñoz Ana Yoko Picio Venia López Ah y también Julio Baldo Baldovinos Que es uno Es uno de los niños Que nos ayudó En el En el video Para encontrar a Hot Spanish Me mandó un mensaje Y me dijo que Pues felicidades por los subs Y demás Y Y que si le podía mandar Los saludos Entonces De este Ahí está Julio Muchas gracias Desde por todo Ya sabes Ah también a tus amigos La verdad que no me mandaron Ellos mensaje Para saludarlos Pero igual a todos A ustedes los saludo Los otros suscriptores Son Me comentaron Que son suscriptores Viejos Entonces pues ahí está Muchas gracias A ustedes también Este Bueno vamos a seguir Haciendo estos videos Voy a tratar de hacer videos Más Más Continuamente Este tipo de videos Porque la verdad Se me pareció muy interesante Ver las reacciones De las personas Vamos a estar aquí Muchas gracias por todo Ya saben Coment aquí Ya saben que me pueden seguir En las redes En las redes Voy a subir la parte Del video Como lo dije ahorita Voy a subir la parte Como terminó En el señor De la paleta Esa porque Se me acabó la batería Otra vez Este Youtube Que cargar con el teléfono Entonces estarán Por Twitter Facebook En Instagram No voy a poder subir videos Porque creo que no se pueden subir videos En un poquito tan largo Entonces Pues ahí están Igual pueden seguirme En esas partes Subo ahí de repente Trailer Y cosas así Y demás Muchas gracias amigos Espero que se den muy Muy bien Por ser muy bien cabrones Nos vemos pronto Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!